bienvenidos a otro vídeo de mi canal de youtube ahora sin austro blog austro blog sin la cama la cabeza sin nada con mi riso al 100% ahorita me la voy a lavar pero bueno como diría el tal cody la historia la siguiente hoy yo voy para un complejo habitacional en mandolio fui invitado pero bueno fui invitado para quedarme ahí una noche y para que ustedes vean lo que realmente trae ese condominio que ustedes lo pueden lo pueden rentar via airbnb si ustedes vienen para acá si se dan cuenta de un gallo que está ahí también yo lo contraté para que saliera en el vídeo pero bueno yo voy para allá ahora además tengo otras cosas que voy a hacer para el este y ahí aprovecho y hago mato 3 o 4 pájaros de un tiro realmente nada siguen viendo el blog espero que les esté gustando y a la morita mientras tanto yo voy arreglando todo estoy arreglando todo esas luces se van ya el set se desmontó prácticamente todo y todo muy diría una viga mía todo y todo y nada aquí está todo y Gracias por ver el video. 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 ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Gracias por ver el video. Yo creo que esto va a explotar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a preguntar. Llegamos al condominio. Vamos arriba. Porque hay que nadar. Hay un detalle con los parqueos aquí. Un detalle es que son 120 dueños. Y nada más hay como 20 parqueos. Entonces todo es por orden de llegada. Y nada más. 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 Gabriel. ¿Dónde está el bar? Y nada más. Y nada más. Gracias. Y nada más. Y nada más. ¿Qué belleza? Mira, mira. Lamentablemente el mar no está en las mejores condiciones. Porque está recio. Pero sí, sí, sí. Está incómodo. Compadre. La bestia. La bestia. La bestia. Hasta las 8 de la piscina. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Está bello esto. Vamos para arriba. Y después vamos para la piscina. Al menos uno. Hemos llegado. Hostia. Me gusta la decoración. Está bien bonito. Una mesita para desayunar. Y una neverita ahí. ¿Qué es una nevera? ¿Qué es una nevera? ¿Qué es una nevera? ¿Qué es una nevera? Es hielo. ¿No es romo? Yo no bebo, o sea que... No es lo mismo que hayan guardado o no guardado romo. Gabinete. Tufa. Ahora aquí. Ahí. Ahí. Bien. Bien de decoración. Bien ahí. Bien ahí. Esto no abre. Me imagino que tengo un closet aquí. Efectivamente. Un closet que está así. Un poquito. Una caja fuerte supongo yo. Respectivo aire acondicionado. Ya no me he olvidado averiguar si los Lakers están jugando y ganando hoy. Vamos a ver que aquí hay unos churros que hay que abrir aparentemente. Eso. Va a dormir en el piso oíste. Funciona. Eso. Mira. Ahí. Abrió ese. Ocho horas más tarde. Ahora sí. Se abre. Se abre. Y se hizo la luz. En la que vista. Que vista. Que vista. Que vista. Que vista. Como pueden ver el mar está incómodo. Está incómodo. Ven. ¿Qué restaurante que vaya ahí? Me va a llevar. Tú me estás invitando. Y yo te traje para acá. Tú me invitas pues. El mesón se llama. El mesón. El mesón. El mesón. El que quiera saber información de cuánto cuesta este apartamento. yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vayan y se hospeden aquí una mina que está como a una hora de Santo Domingo Este una hora y media de la capital ustedes pueden venir cuando ustedes quieran y pasar un buen rato aquí, señores más o menos 45 minutos, una hora dependiendo de usted venga me va a contradecir a mí, no me contradecir delante de la gente, loco pero venga, calle este tigre el punto es que está como a una hora y pico de la capital, depende de que son donde usted esté y está muy agradable tiene piscina, playa y hay varios restaurantes le dejo con la vista ahí le dejo con la real vista señores, señores ya no hay que poner videos ni vainas que digan en YouTube sonido de lluvia para dormir pues yo voy a dormir con esta vaina abierta ¿qué tú dices? ahora está muy romántico para ti y para mí que pone esa vaina, está muy romántico no me hable de eso, no me hable de eso la bestia estás cabrón show papi vamos para allá abajo, miren que lindo viene ese anochecer ahí hombre, pues hermoso yo estamos te digo vamos a ver las áreas comunes del condominio a ver que aparece vamos a ver 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 Habla que yo soy duro haciendo toma hoy Yo soy duro haciendo toma Hay que dámela Estoy aprendiendo con el compadre Tu monta abajo para arriba, del lado para allá Me va a lo barra de ese Virgilio Para el que no sabe, Virgilio, el que medita El que me hace las ediciones de tu video Para que se queden nítidos Para darle un mejor contenido a ustedes Para que no se quejen Pero tú Las piedras Ah, pero yo pensaba que tú era una playa Ahí no metemos, no pueden chocar la cabeza Fácil Simplemente para bañar dormir Vamos a ver que es lo que hay aquí Estamos explorando Estamos explorando Espera, espera, que no te estoy enfocando Dime Según me han dicho A los Will and Ralph Ey, Will and Ralph es de los buenos Estamos aquí con la bestia 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 Con la vez bestia Aquí hay un hoyo que no sé cómo se llama Pero está interesante de ver Mira el agua Agarra ahí Bien, cole, que heavy está eso Así que si caíste ahí Puedes saber que te moriste Ten cuenta Ten cuenta Que el que caiga ahí Creo que debe estar prohibido Mira Mira, está escupiendo la basura Qué bien El mar está Enojado La bestia La bestia Habría te escribido una poesía En un video que hice Varios versos Eh, suscríbanse Quebranto de versos ahí Para que El podcast Vean el El tigre Lo va a poner ahí también Lo va a decir a Ah, a Virgilio Que lo ponga Lo va a decir a famoso Virgilio también Todo el mundo conoce a Virgilio Yo creo que te voy a decir una vaina Pobre Yo estoy trabajando Para yo poder En un futuro Viviendo así Como casi Para hacer mar Suena Y con ese sonido Que la verdad Que tú estás De maravilla ¿Qué van a bajar ahora? Vienen por ahí Va a bajar Mira Yo les voy a tirar las contras A ver si ustedes Eh Si ustedes quieren Venir por este Economista Económico Considero yo Ver No va a ser bien Lo primero que yo hago Cuando yo vivo en un sitio Donde yo no conozco Puedes preguntar por lugares de comida Y aquí me recomendaron Como dos o tres restaurantes Me recomendaron el Concon Concon Es bueno Porque hay que tapar Me recomendaron el mesón Supuestamente compadre Si Que van las celebridades Entonces como yo ando con un teto Tengo que ir ahí Realmente Tengo que ir ahí No, no, ¿verdad? Y hay uno que otro sitio Eh Hay otro que no me acuerdo El nombre ahora Si te olviden ser esa vaina Pero el punto es Que hay barros de talante Que son buenos Y no están tan caros Están compresos Hay un hoyo 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 En la orilla del mar Y es verdad Es real Eh Y nada En un momento Como en 20 minutos Cae el sol Dígase El anochecer Yo pienso hacer una toma aquí Déjame cambiar mi tarraba Porque ya está bueno Y vamos para el restaurante Hay que comer Añapre El compadre me está gritando Hace rato ¿De cuándo empezamos a comer? Está bueno Hasta aquí el video de hoy Eh Ya está fuerte Te vendría Porque yo quisiera ver Si tuvimos el divano El director de cámara Dale Ven Eh ¿Tú alguien quiere información De este punto video? Aquí abajo En la descripción Para que se vengan para acá Eh Yo espero que se oiga Porque es de la segunda vez Que me pasa Que estoy grabando Y no sé Para sobregar la vaina Y así normal Eh Nada Ahora vamos a comer Porque hay hambre Posiblemente Ago de esa comida Y a otro sitio Que voy a visitar Sigan viendo el contenido Si les gusta Y si no También denle like Suscríbanse Pongan la campanita Comenten Y Peace